Bueno, nosotros en esta oportunidad, nuevamente, el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, a través del programa FERS, Fortalecimiento Institucional, y la labor que llevamos a cabo, vivenciando la labor judicial, donde ya hicimos varias actividades con la ciudadanía, como fue lo de IPE. En esta oportunidad, tenemos otro tipo de actividad, consistente en informar a la ciudadanía, por eso invitamos a instituciones educativas de esta ciudadanía, en general públicas y privadas, para que se acerquen a tribunales, la idea es informarles, no solo poner en conocimiento, ediliciamente, el tribunal, sino también informarles para qué estamos, cuál es la función que cumplimos, cuáles son los fueros, cuál es la forma que tienen para acceder a la jurisdicción, desde la unidad judicial, haciendo tal denuncia, desde la asesoría letrada, para, en fin, informar a la ciudadanía en general, cuál es el rol que estamos cumpliendo dentro del Poder Judicial. ¿Cómo surgió esta idea? ¿Se nota que hay una desinformación por parte de la gente? A lo mejor, no sé si tanta desinformación, sino yo creo que es como que la gente por ahí ve que tribunales, lo ve muy lejos, muy alto, muy que es inaccesible, y no es así, porque nosotros estamos para brindar un servicio de justicia, y estamos al servicio de la ciudadanía porque para eso estamos. Entonces, la idea es achicar un poco esa brecha entre la ciudadanía y el Poder Judicial, los fines de que conozcan realmente la actividad que estamos realizando para todos en general. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en recibir estos cursos? Sí, todos los interesados deben comunicarse, acercarse a la sede de tribunales, estoy en Lisandro de la Torre 258, Oficina de Conciliación, donde estoy yo, soy la coordinadora de la actividad, a los fines de que se acerquen y tengan la intención de realizarla, esta actividad se va a realizar entre el 26 y 30 de agosto, en el edificio de tribunales, el horario es desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde, ellos pueden elegir el horario que quieran venir, es como un tipo visita informativa guiada, donde conocen la dependencia del Poder Judicial y le informamos un poco acerca de todo lo que estamos haciendo acá. ¿Ustedes ya emitieron invitaciones a distintas instituciones educativas? Sí, ya hemos enviado, hemos contactado a nueve instituciones educativas, ellos tienen que confirmarnos y se tienen que anotar a través de un link, ya nos han confirmado algunas, faltan otras, pero bueno, la idea es que tengamos la mayor participación posible de todas las instituciones de Carlos Paz. ¿Es la primera vez que se hace? No, este es el segundo año que se está haciendo la actividad, el año pasado ya se realizó, trabajamos con una escuela secundaria de esta ciudad y toda la charla informativa estuvo a cargo de los jueces, hoy tenemos panelistas que son abogados y empleados del Poder Judicial que son los que van a dar la información que consideren necesaria. ¿La idea es que se haga todos los años? La idea es que se va a hacer todos los años, siempre en el mes de agosto, así que los que no lleguen este año, sepan que el año que viene se va a volver a realizar la actividad y si están interesados y no llegan en esta oportunidad, para el año que viene se va a volver a hacer. ¿Esto se puede, y la gente se puede informar personalmente o hay algún medio también de comunicación? ¿De qué? ¿De la actividad? No, el medio de comunicación en realidad es a través de ustedes, que lo estamos haciendo llegar, y bueno, seguramente va a ser en algún diario de circulación de la ciudad, también invitando, y bueno, y nada. Llegarse y contactarse conmigo, acá alizando la Torre 258, y que los esperamos a todos muy ansiosos.